7 cosas que no debes hacer mientras estás conduciendo el coche. Hoy, tenemos un tema crucial que debes conocer, las 7 cosas que nunca debes hacer mientras estás al volante. ¿Sabes que errores podrían ponerte en peligro o incluso causar un accidente? Sigue viendo para descubrirlo y asegurarte de conducir de manera segura en todo momento. Tal vez algunos de ustedes ya los conocen, tal vez algunos de ustedes son principiantes, es bueno recordarles estas cosas en el vídeo de hoy. Así que comencemos. 7 Usar el teléfono móvil. Uno de los mayores errores que puedes cometer mientras conduces es utilizar el teléfono móvil. Mandar mensajes de texto, revisar tus redes sociales o hablar sin manos libres son acciones extremadamente peligrosas y una de las principales causas de accidentes. 6 Comer y beber. ¿Sabías que comer o beber mientras conduces puede reducir tu tiempo de reacción y afectar tu concentración? Parece inofensivo, pero intentar equilibrar una comida caliente o tomar un sorbo de café puede tener graves consecuencias. 5 Maquillarse o asearse. El espejo retrovisor no debería ser tu tocador personal mientras conduces. Arreglarte el maquillaje, peinarte o asearte pueden distraerte de manera peligrosa y afectar tu capacidad para reaccionar en situaciones de emergencia. 4 Distraerse con los pasajeros. Tener compañía en el automóvil puede ser divertido, pero no debes permitir que las conversaciones y risas te distraigan demasiado. Prestar atención a los pasajeros o mirar hacia atrás mientras conduces puede ser peligroso. 3 Manipular dispositivos electrónicos. Ajustar la radio, el sistema de navegación o incluso los controles de temperatura mientras conduces puede ser una fuente de distracción. Es crucial que aprendas a usar estos dispositivos sin apartar la vista de la carretera y sin soltar el volante. 2 Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Estos elementos afectan tu juicio, tiempo de reacción y coordinación, poniendo en peligro tu vida y la de los demás. 1 Conducir con cansancio. El último error que debes evitar es conducir cuando estás demasiado cansado porque de nada sirve cumplir con los puntos anteriores si conduces mientras estás cansado. La fatiga disminuye tu atención y capacidad para mantener una conducción segura. A continuación te proporcionaremos 4 acciones que debes realizar si te sientes agotado mientras estás al volante. a Haz una parada de descanso, busca un lugar seguro para estacionarte y toma una breve siesta de 15 a 20 minutos. descansar adecuadamente te ayudará a recuperar energía y mejorar tu estado de alerta. 2 Cambia de conductor. Si estás viajando con alguien más, considera compartir la responsabilidad de conducir. De esta manera, ambos podrán descansar y mantenerse frescos durante el viaje. c Estira y mueve tu cuerpo. Realiza ejercicios suaves de estiramiento y movilidad para estimular la circulación y mantenerte despierto. También puedes abrir las ventanas para que el aire fresco te mantenga alerta. d Consume cafeína de manera moderada. Si no es posible tomar una siesta, una taza de café o una bebida con cafeína puede brindarte un impulso temporal. Sin embargo, ten en cuenta que los efectos de la cafeína son temporales y no sustituyen un descanso adecuado. Evitar estas 7 cosas mientras conduces es fundamental para garantizar tu seguridad y la de los demás en la carretera. Recuerda que una conducción responsable es un deber que todos tenemos. Comprometete a evitar estos errores y marca la diferencia. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Juntos podemos hacer de nuestras carreteras un lugar más seguro. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.